Bueno mis niños, ha terminado la clase, nos vemos el día de mañana, recuerden realizar todas sus tareas, chao Chao Ya amiguita, ya, ya terminó la clase, que le mandaron? Una de matemáticas, una de lenguaje y para rematar una investigación Ay, ella me tiene estresada Pero Alejandra que te estresa? Investigar Alejandra, en esta época a ti te estresa investigar Alejandra, cuando solamente se coge la computadora Espérame aquí, para enseñarte lo fácil que la tienen ustedes, déjame ver la computadora Bueno Mira, a ver, aquí estamos, esto es fácil, pones Google, que te mandaron a investigar? Sobre sistema solar El sistema solar Ahí está todito lo que tú quieres, y eso va a ser difícil Alejandra Sí, pero es difícil Difícil, en mi época, donde teníamos que recorrer todito los bazares del sector, de la zona, para buscar una pinche lámina, eso era difícil En serio mami Era complicado, te voy a contar ¿Cuándo va a haber esa lámina ni ahí ni allá? Ya, ahora tengo que caminar como 10 cuadras, se va a estar lejísimo Ay, me da falta que allá tampoco haya Ahora, ¿hasta dónde me voy a ir a buscar esa bendita lámina? Mi mamá ya estará preocupada, estoy lejísimo de la casa O sea, pero si no hago el deber, me pone en cero O sea, de haber Unos momentos después O sea, que no hay esa lámina, ya mi muchacha está de noche Acá tampoco, ay, ya estoy cansada, Dios mío, ¿dónde encuentro esa lámina? Ya estoy asustada, ya se está haciendo tarde, se va a hacer de noche, no la encuentro 12 en punto, media noche 13 y 28 de la madrugada Ay, Dios mío, recorrido todito los bazares, pero lo bueno es que por fin encontré la lámina ¡Hombre, güey! Por hacer ese deber ¿En serio, mami? Así como la escuchan, Alejandra, y era complicadísimo encontrar láminas ¿Y cómo hacía cuando no encontraba láminas? Ay, mi amor, eso era lo peor Teníamos que ir a apretar al abuelito que compraba el periódico O andar buscando en esos libros viejos Alguna imagen que se parezca Lo peor es que a veces nos mandaban hasta dibujar Imagínate, yo no sé dibujar en nada Y uno hacía ahí todo chueco No había ni compás, no, era un desastre Ahorita ustedes tienen todo fácil ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!